La chica, ni la chica, mucha la calentó. Es delgadito y así, pero la cabezona la que manda. La cabeza, la que va, la cabezona. ¿De cómo lo bate? Imagina que sea así de grave la cabeza, como que fuera sorprendente. Pero madre, para la misma cosa, de que sirve este pinú. Ay, que es lo que dice. De que sirve este pinú y no lo hace ni sentir la sensación que se ve. ¿Ah? Pero, ¿y con la cabeza adentro qué? ¿Qué pasa en las dos? ¿Vos van al final? En la playa, caminando los dos. ¡Sudamos! ¡No se suben de al lado! ¡Vengo! ¿Por qué? No ríos. Lo bueno que era interesante, es que la emoción. Resentida, porque ella no le enseñó mal carro, va a crear la voz. Ni diez minutos tenía que estar en el carro, cuando ya en la esquina estaba con otro. Ya le cantamos la canción, ¿cuál es? Eres bien bonito. No, no, no. ¡Bien! ¡Abrón! ¡Oh! ¡No soy el abuelito pero mentirosa! ¡No! ¡Ya no somos hombres! ¡Ya, ya terminaron! Ya estuvo ese. ¡No sé cuál será! ¡Salupe siempre anda bailando, vaya! ¡Simple! Eso me gusta a mí de ella, que es bien divertida. ¿Aquí sí le gusta bailar? ¿No le gusta bailar? No le gusta bailar. ¡Bien, hermano! Bien. ¡Ale, ale, ale! No, casi no me gusta sacar los pasos franchidos. ¡Ale, ale, ale! ¡Vamos a ver a la policía! ¡Ale, ale! ¡No, ale! ¡No sé, todo ella sí puede bailar bastante! ¡Ale, justo! ¡No macheteado bailo yo casi! ¡Ya le puede! ¡Vaya! ¡A alguien le va a gustar macheteado! ¡Sí! ¡No me ha sabido bailar! Yo casi no, yo no soy muy destrabada de aquí. ¡Ale, ale! ¡La pueden destrabar! ¡Sí! ¡La pueden destrabar! ¡Después la pueden volver a componer! ¡Puedo buscar un burro que me destrabe! ¡No, ale, ale, ale! ¡Hola! ¿Ya me dimos ya? ¡Ya dimos ya! ¡Ya dimos con las patas! ¡La pata es muy chiquita! ¡No la mire con las patas! ¡La pata es muy chiquita! ¡No, ale, ale, ale! ¡No! 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 ¡Miren aquí! ¡Aquí termina cabezón! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah, ya! ¡Ya vamos bien! ¡Ah, va! ¡Ah, no, ale, ale! ¡No, ale, ale! ¡Ah, la pata es muy chiquita! ¡Ah, ale, ale! ¡Ah, ale, ale, ale! ¡Puedo bailar! ¡Sí, ya lo puedo! ¡Vale, ale, ale! ¡Sí, ya lo puedo! ¡Uy, no. ¡Destrabe, sí! ¡Destrabe, ale, ale! ¡Ya no! ¡Ya la lleve! ¡Ya se la lleve ya! ¡Ah, ya lo le hago! ¡Destrabe o la destrabo? ¡No! ¡Ele, pede! ¡Ele! como quien dice me la como no me la como para que más como dijo a la de Shakira el movimiento pero no era traqueteo era ahora el movimiento Shakira ¿eh? ¿Vaya con la de la de la de la de la de la de la pescada le va a salir? mucha lechuga es el pino no ve que todos los pino ya se los comió pues esta yo tengo hambre si estaba echando no comí casi decía no comí y cuando estaba fría no comí como 5 pescados y no comí desde cuando estaba trabajando un reto le ha puesto Lupe a Mereida dice un reto para que lo haga para que lo haga pero mira yo yo sé que se van a reír porque yo a bailar sinceramente no puedo no puedo bailar pero le voy a aceptar el reto a ella pero no puedo bailar usted lo va a intentar lo voy a intentar ah ok usted haganle los pasos que usted que... ella puede pero siempre nos rimos de ella aquí le falta uno la que menea bueno Paty sabe menear también también que la va a Paty va porque yo puedo bailar yo no puedo bailar no han pedido yo ando ando molestando y me... así lo vamos a hacer así improvisado porque el copyright dijo pues si vamos para la vieja escuela bueno pues vay a póngale los pasos ustedes pues Lupe es que es el local 1 que pongan ustedes que usted haga yo lo voy a hacer y lo tiene que hacer ahí ¿quieren ver ahí o así? queremos ver, queremos ver sí, ya, venga venga venga, venga sí, así tiene que hacer así que pónganse vamos a empezar para que le dices no, no, es que ella tiene que comenzar porque ella... si se puede dar la vuelta de gato mucho que mejor oh oh, el paso de tilín dale tilín dale tilín dale tilín ahora le faltó de cabeza que se suma y se tire déjame ver todo el concho el paso de tilín dale pues, dale pues hombre, la comienza usted no, usted tiene que empezar porque nos da a usted es la invitada vaya pues ya hizo dos dos este clases va venió la cintura y hizo el traqueteo ya lo hizo ya la nareda también ahora el movimiento de cintura ese era el traqueteo va cuando vio yo que la voy a poder andar haciendo así no menosprecie vamos Pati vamos ahí está Navarre Pati vamos, vamos vamos Pati yo me agarra el pelo hasta la barra arriba vamos tú puedes va hasta la rocilla hasta la rocilla cuatro tra 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 mueve que mueve día caigle túandra cam beet su turno aquí caigle vamos narique voy así las posiciones ah no no man gente acuerda que el día que andaba agarrando aggrego y así como él tiraba agarrando agregorrow así dangerous broken Ponga así pues, ahora agáchense como que... Jajajaja Jajajaja Uno, dos, tres... Agamamos, agamamos ¡Eh! ¡Dice que no! Todavía ¿Les falta un poquito de aceite? ¡Ahhh! ¡Las chasas metas Tiling! ¡Vaya Tiling! ¡Ahí! ¡Echo el aceite Tiling! ¿Y los otros dos? ¡Ajá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hijajaja! ¡No! ¡Que yo no fui! ¡Hijajaja! ¿Estás ahí pasando? ¡Pasando! ¡Prepárense porque van a quitar la sandalia! Nayeli, usted nos va a quitar la sandalia ¡Así baila! ¡Así baila! ¡No! ¡Hijajaja! ¡Estamos en todo terreno! ¿El pan? ¡Bien! Creo que el pan es. ¿Bien? ¿El pan es? ¡Sí! ¡Pueden comprarlo ahí! ¡Miguel! ¡Cómprame una deja! ¡Bueno! ¡Entonces estamos conviviendo con El Salvador Entretenido! ¡Recuerde buscarlos ahí! ¡Pueden ver sketch y todo eso! ¿Verdad? Así que amigos suscriptores ¡Ahí estamos! ¡enan el sabor de la playa! ¡Ahí se incorporó Rocío! ¡Esa! Samba, 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 samba Ellas sí me opinan de que quítense de aquí ¿Ustedes qué están haciendo aquí? ¿Por qué falta ella? Sí, cabal Vamos a tirar, hija Vamos para el vestido